El Gobierno Nacional desde el primer momento se ha hecho presente allí y tenemos en cada una de las comunidades brigadas médicas que están dedicándose a vacunar, a orientar y a acompañar a las comunidades, igualmente brigadas de especialistas de agrocalidad que están dedicados al combate a estos hematófagos portadores de este terrible mal. Debemos informar que en ningún momento el Gobierno Nacional ha dejado desamparado a estas comunidades, todo lo contrario, tenemos una acción en el territorio y de hecho los medios de comunicación en la provincia de Morona, Santiago, conoce cómo la semana pasada con el ministro David Chiriboga nos hemos trasladado al territorio, hemos visitado estas comunidades, hemos dialogado con las familias, hemos supervisado cómo están trabajando las brigadas médicas, hemos pernoctado con ellos, hemos escuchado sus inquietudes y hemos tenido en una forma más cercana la información para desarrollar un plan de acción efectiva y fortalecer la intervención y es exactamente lo que estamos haciendo. Realmente nosotros en este momento estamos con toda nuestra capacidad y compromiso para llevar adelante una campaña bastante fuerte en torno a lo que está sucediendo acá en la provincia. Hemos tenido un acercamiento y hemos conversado con las autoridades de aquí, de la provincia. Luego de eso hemos conversado también con los pueblos y nacionalidades indígenas para ver y coordinar con ellos una campaña que sea realmente fuerte y que estemos todos juntos para solucionar este problema. Se recomienda que las personas mordidas por murciélagos reporten inmediatamente a la unidad de salud más cercana antes de los 10 días. Se recomienda lavar con agua y jabón la herida, esto es ya parte de la campaña de comunicación. Segundo, el uso de todos que lo está entregando el NIES en forma gratuita, el Ministerio de Inclusión lo está haciendo en forma gratuita. Y tercero, que la vacuna es absolutamente necesaria, esta vacuna es gratuita y existe en cantidades suficientes en el país. En esto les pedimos por favor a los medios de comunicación nos apoyen en esta campaña, necesitamos el apoyo de ustedes para llegar a la ciudadanía. Ya no podemos prevenir, ahora tenemos que evitar que haya más muertos en nuestra provincia. Sabemos que desde el mes de febrero en la frontera con el Perú, al otro lado de estas comunidades donde estamos, desde el mes de febrero ellos detectaron rabia en los murciélagos y que ocasionó 20 muertes también en el Perú. Entonces, pero lamentablemente no hubo una adecuada notificación hacia nosotros, porque si no hubiésemos actuado de inmediato en cuanto al control. La rabia silvestre es impregresible, hay muchos países que luchan permanentemente para el control de esta enfermedad. Sin embargo, todos los recursos que puedan invertirse son pocos, porque no es fácil controlar este tipo de rabia. Estamos haciendo un esfuerzo supremo, hemos ingresado con muchísimo personal médico, desde como digo, desde el primer día en que se detectó el caso que se confirmó de rabia. Hicimos el diagnóstico y hemos podido visibilizar la magnitud del problema, que era una gran cantidad de población de murciélagos, de los cuales no todos tampoco estaban enfermos, deben estar muchos enfermos. ¿Hacia dónde emigraron no sabemos, porque también es impredecible esto?